Mazma, tierra generosa y hospitalaria, tus hijos desde donde se encuentren te rinden justo medaje. Rememoramos en el cielo al doctor Juan Abel Soto, Carlos Soto, Juan Macías Soto, Marcelo Vázquez, entre otros. Ellos decían, ¡Viva los terribles de Mazma y su binomio, la lira augina! ¡Azá, azá, azá! ¡Azá, azá! ¡Azá, azá! ¡Azá, azá! ¡Azá, azá! ¡Azá, azá, azá! Recordar es volver a vivir. ¡Qué lindo goza! Las señoras René Molina y Luchita Núñez. ¡Azá, haz, azá! ¡Azá, azá! ¡Azá, azá! El jaugino en cualquier instancia es orgulloso, pretencioso, pero respetuoso Revalorando las buenas costumbres, demostrando su personalidad Siempre porta un sombrerito jaugino Y con qué galería baila El poeta Benjamín Torres Salcedo Siempre por Mundiaullo Y por la cuatintenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos La vecina de América ¡Gurria! 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 ¡Es, es, así! ¡Es, es, así! ¡Es, es, así! ¡Es, es, así! Siempre con la vida jaugina y jugar producciones Para el magnánimo Pablo Grande Barragán Querido Pocho y esposa Doctora Gloria Gómez Vámonos a Orcotuna Y en Ayacucho Con Amor Con Amor Y en Ayacucho